Cómo te estoy amando Ninguno se imagina Te estoy amando tanto, lo puedo jurar Más que a mi propia vida Cómo te estoy amando Es toda una aventura De andar tu geografía De verdes colinas Sin censura Cómo te estoy amando Es todo un privilegio Que Dios me ha concedido Para compartir tus sueños y tus besos Cómo te estoy amando Lo saben los rincones Por dónde van mis manos Buscando tus botones Cómo te estoy amando Cómo te estoy amando Es algo que no tiene cura Hay que medirlo con palabras Que solo rimen con locura No estoy exagerando No alcanzas Ni multiplicando A imaginar siquiera Cómo te estoy amando Cómo te estoy amando Cómo te estoy amando Lo saben las esquinas Y los que tienen marcas De haber soportado Coronas de espinas Coronas de espinas Coronas de espinas Coronas de espinas Cómo te estoy amando Cómo te estoy amando Lo saben los potas Que beben en los charcos La luna y las estrellas No estoy exagerando No alcanzas No alcanzas Ni multiplicando A imaginar siquiera Cómo te estoy amando Tal vez por un milagro No sé cómo ni cuándo Un día te des cuenta Cómo te estoy amando ¡Silte chiste! ¡Silte chiste! ¡Silte chiste!